El Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Córdoba lanzó un proyecto de extensión para el fortalecimiento de buenas prácticas ambientales en la actividad de reciclaje en la ciudad de Montería. La iniciativa hace parte del Programa de Extensión para la Paz de la Universidad de Córdoba y beneficia con capacitación y entrega de dotación a más de 150 recicladores de la ciudad, así lo explicó la docente Viviana Soto del Programa de Ingeniería Ambiental. El proyecto de fortalecimiento de buenas prácticas para la comunidad de recicladores en la ciudad de Montería pretende reforzar el bienestar de la salud de los trabajadores de reciclaje, tenerle visibilidad de la labor tan importante que ellos realizan en la ciudad de Montería, identificar los riesgos nacionales que pueden estar haciendo por la actividad y capacitarlos para reducir esos riesgos adicionalmente, fortalecer el tema de ese bienestar y capacitarlos en la gestión de residuos. Si bien ellos son especialistas en el tema de residuos, queremos que se aprobien de ese componente técnico, de esa terminología técnica. Los recicladores pertenecientes a dos asociaciones de reciclaje de la capital cordobesa mostraron su buena disposición frente a la iniciativa de la universidad y reclamaron el acompañamiento de la Alcaldía de Montería. Estamos apenas empezando este arranque con la Universidad de Córdoba en una capacitación. Vamos a mirar qué proyectos nos tienen ellos y nosotros también tenemos unos proyectos para ellos. Queríamos también que tuviera lo de la alcaldía de Montería aquí porque no hemos podido trabajar con ellos. Con ellos no hemos podido arrancar. Apenas vamos a arrancar con las capacitaciones con la Universidad de Córdoba. Y hay unos proyectos que queremos ejecutar con ellos. Sí, algunas personas miran a los recicladores con buenos ojos. ¿Qué decirles a esas personas sobre el trabajo importante que ustedes realizan día a día? O sea, nosotros nos estamos ayudando lo que es medio ambiente. A veces hay gente que dice que eso es basura, pero para nosotros es sustento de nuestra familia. Y gracias a reciclar, porque yo tengo 20 años tratando de reciclar, y gracias a Dios que todo el tiempo hemos trabajado bien. Ojalá que la gente cambie esa expectativa y le acumule lo que es material. Nosotros vamos a estar haciendo unas campañas con la empresa a ser bi-generales. El decano de la Facultad de Ingeniería, Spier Peña, manifestó que este trabajo muestra que es posible realizar una actividad que propicie el cambio social en la ciudad. Podemos acoplar esa experiencia que ellos tienen. El conocimiento que nosotros manejamos para generar empresa, universidad y estado que es la TRIELCE de esa manera. Y es la única manera como se generan empleos, se generan oportunidades de trabajo, se genera conocimiento, nuevo conocimiento y se hace proyección social también. Este proyecto de extensión de la Universidad de Córdoba nació justamente de una investigación realizada por docentes y estudiantes del Programa de Ingeniería Ambiental que por primera vez caracterizó a los recicladores de la capital del Departamento de Córdoba. Los resultados de este estudio serán presentados ante la Alcaldía de la Ciudad de Montería como una contribución de la institución universitaria al trabajo por las comunidades vulnerables como las que representan los recicladores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!